Chavales, tendréis el link en la descripción para apoyarme con mi código de creador y ganar recompensas extra. Simplemente tendréis que loguearos con vuestra cuenta del juego, darle a support y darle a yes y con esto ya directamente podréis obtener códigos y recompensas extra que me da el juego para vosotros. Dentro vídeo. Muy buenas a todos, titanes, estamos aquí un nuevo vídeo sobre Leveling Grays. El día de hoy os traigo la review de las nuevas tagas del rey demonio de Varane, de viento, que pues bueno, creo que está guay traer esta review para que veáis un poco cómo funciona y demás. De paso voy a hacer un Varane entero, ¿vale? Que le viene bien a Devil porque no ha tenido tiempo a hacer muchos. Así que bueno, vamos a revisarlas un poco a ver qué tal van las nuevas dagas y demás. Voy a hacer un combo diferente y es que voy a probar la espada larga del señor de los demonios junto con las dagas. Es decir, voy a ir igual que Varane, porque Varane lleva la espada y luego lleva las dagas. Entonces bueno, vamos a ir así. Sí que es cierto que están a un dupe, tampoco es que sea aquí una locura, pero está bastante bien. También os quiero recordar lo del código de creador que tenéis el link de descripción. Al principio del vídeo os explico que dentro de poco tendré nuevos códigos. Acabo de mandar la misión, que es la guía de Varane, que justamente bueno, pues la mandé hoy, que lo pusieron hoy. Y bueno, pues supongo que me darán los códigos dentro de poco, así que ya sabéis, tenéis el link de descripción. Al principio del vídeo os explico cómo apoyarme y para reclamar los códigos, que siempre lo digo y todavía hay gente que pregunta, eso es que no venga inicio a los vídeos, tenéis arriba derecha las tres líneas, le dais MyPage, Supporter y abajo del todo os salen los códigos. Por cierto, si el que es el top 1, que le sale que es el 1 del código de creador, está vivo y está viendo esto, que me vale por Discord, que ya me da curiosidad, porque ha aparecido una persona y se ha puesto top 1 histórico. O sea, así de golpe, ha sido increíble la verdad, pero no sabemos quién es y la verdad es que me da bastante curiosidad. Así que nada, tenemos aquí, digamos, bueno, obviamente si quieres, si quieres ser una persona anónima no pasa nada. Entonces bueno, tenemos aquí lo que hace, aplica 2 como 1 mientras las dagas del señor de los demonios están equipadas, el índice de golpe crítico, el daño de golpe crítico de trueno chispeante aumentan en un 30%, básicamente sería esto de aquí. Vamos a subirlas al 7 por lo menos, porque claro, tener las dagas con las habilidades al 1 es un poco tinky winky, deep CC, ¿sabes? Entonces vamos a subirlas al 7, aunque sea tampoco una locura, lo voy a dejar así, luego ya pues lógicamente cada uno decide lo que sube y tal, pero bueno, el 7 pues es lo estándar, yo diría, luego ya decides tú si te merece la pena invertir más materiales en esa arma o no. Entonces bueno, 30% de trueno chispeante, que sería básicamente la habilidad, mete interrupción como Harper. 2 como 1, aumenta el daño de trueno chispeante de manera proporcional al atributo de fuerza de Sun Jin Wo, que sería pues bueno, la estadística. Aumenta el daño de trueno chispeante un 1% cada 10 puntos de fuerza, hasta un 50%, duración infinita. Tras utilizar trueno chispeante, quien la usa puede ejecutar una versión más potente de trueno chispeante una vez como ataque consecutivo. Cuando quien la usa utiliza trueno chispeante aplica el efecto rayo concentrado, se añade la acumulación a una instancia del efecto rayo concentrado, rayo concentrado cada segundo de todos los ataques de Sun Jin Wo añade una acumulación adicional de rayo concentrado. Cuando se alcanza el número máximo de instancias se aplica el efecto prisa de rayo y se elimina el efecto rayo concentrado, duración infinita, se acumula hasta 40 veces. Prisa de rayo, cuando quien la usa utiliza trueno chispeante consume una instancia del efecto prisa de rayo y aumenta el daño de habilidad un 50%, duración infinita. Esto es una locura, la verdad. Segundo dupe, 10% daño de viento, lo típico que suelen tener las armas. Tercer dupe, mejora 2,1, rayo concentrado y prisa de rayo, 2,1. Aumenta el daño de trueno chispeante de manera proporcional al atributo de fuerza de Sun Jin Wo, lo mismo, pero es un 150 menos un 50, se nota mucho. Rayo concentrado, pim pam pum, que tiene 20 veces que se acumula como veis aquí, ¿vale? Ahí estamos, prisa de rayo, dos cargas se obtienen para aplicar prisa de rayo. Cuando quien la usa utiliza trueno chispeante consume una instancia de prisa de rayo y aumenta el daño de habilidad 150%. Cuarto, 20% menos de tiempo para recuperar la habilidad. Y quinto dupe, trueno chispeante aumenta el daño de viento un 30%, el área de efecto trueno chispeante es un 20% más. La distancia de ataque de trueno chispeante aumenta un 50% y el daño de trueno chispeante aumenta un 150%. Esto es una locura, la verdad. O sea, son una auténtica barbaridad. Bueno, vamos a darle contra Exil. Le daremos contra Exil y le daremos contra Varan porque obviamente solamente se utiliza contra Exil y contra Varan el... El Jinguo, vale. Así que vamos a hacer eso. Ok, vamos a darle cañita. A ver qué tal nos va con... Con el motherfucking Jingueadas. Vale, vamos aquí. Pam, pam, pam. Ya está. Oye, ni tan mal el daño ahí, eh. Tengo que meterle primero... Hostia, ¿dónde ha ido? Tengo que meterle primero el counter del ataque este y luego meterle... Ira. Vale, se va a meter al medio, ¿verdad? Ahí está. Va a hacer el círculo este y los brichos de sangre. Ok. Vamos así. Roto. Nice. Vete a esto, aunque no le haga counter porque se activa igual. Ya que está con dupe ese arma. Ahí está. Buena. Interrumpimos. Nice. Y ahora voy a meterle la ulti. A ver, obviamente las dagas están con un dupe nada más. Sí que están al 100 y las habilidades al 7. Pero bueno, igualmente hay que probarlas, ¿no? Ya os digo, para este contenido... Casi, bro. Casi. ¡Madre! ¿Cómo te mueves, no? De un lado para otro. ¿Dónde estás? Ahí está. Vale. Ataque cargado desde arriba. Va a lanzar las minas. Yo lo llamo minas, pero realmente, bueno, no son minas en sí. Pues son como minas. Vale. Vale. Vale, pam. Pam. Le voy a meter aquí la ulti. A ver cuánto le bajo. Y ya os digo, le podría pegar mucho más de lo que le esté pegando, pero claro. Es lo que hay. Es lo que hay, chavales. Tengo que mirar a ver porque no sé si están bien puestas las estadísticas, pero lo pienso. Es lo que se me... No sé si os va a tener mal. ¿Qué? ¿Quién estás? Aquí. ¿Quién está? No sé si os voy a meter aquí. ¿O no? ¡Fred! ¡Eh! 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 Relax, relax,ーム-e. Casi Meter esto y ya está muerta Creo que no están bien puestas las estadísticas, yo creo, ¿eh? Probablemente no están bien puestas las estadísticas Tengo que echarle un vistazo Pero bueno, ahora vamos con Baran, chavales Bueno, vamos a darle cañita ahora contra el Baran Realmente sí que está todo bien puesto, ¿vale? O sea, realmente está todo bien puesto y tal Solo que, bueno, pues Al estar sin dupe, solamente a un dupe Se nota Se nota la diferencia Porque ya os digo Yo, por ejemplo En mi cuenta En mi cuenta Voy con la Moon Shadow y con La Katana Y bajo bastante más rápido a Exil Por eso ¿Dónde está? Lo he hecho fatal ahí, ¿eh? Te hubiera metido el counter perfecto, pero no No digo nada, pero qué locura es esta Contra Exil como que no le hacía nada Pero contra este le estoy partiendo la cabeza ¿Muro eléctrico o no? Hecho, perfecto Fácil Lo he bajado muy rápido que me ha hecho este ataque ¿Dónde está Exil, Exil? Protégeme Si no te voy a meter el counter De la Katana Me la pela O sea, el counter de la Katana no De De la espada ¡BOOM! ¡Oye, está! Está guapa, ¿eh? Está bastante guapa, la verdad Me están gustando Me están gustando las dagas Hostias Contra la Exil Como que no se notan mucho, pero Bueno Me cago ahí el golpe Contra la Exil Como que no se notan mucho Pero contra Varane Lo destroza Voy a meterle la ulti ahí Contra Varane Le pegas duro contra el muro, ¿eh? Sinceramente Me está gustando Hostias ¿Dónde vas? Tranquilo, chico Aquí Uno contra uno Mano a mano Espada a espada Daga a daga No te pides Aquí vamos Vale Mirad el escudo Que te mete ahora La espada larga Al rey demonio Qué barbaridad Vale, choque El escudo que te mete Ahí ha sido good Nada más No sé Realmente aquí Aparte de stunearle Tampoco le bajas así vida, ¿no? No veo yo No noto yo que le bajas vida Mirad el escudo que me pongo Auténtica locura Voy a meterle la ulti En nada Se va a poner la fase esta Final En la que se pone Como la especie Esa de escudo Y si no lo bajas Pues te guansotea Básicamente Pero aguanta muy poco En esa fase final Ahí va Fase final No sabía Papam Y muerto Oye Pues Me han molado Sé que es cierto Que contra Esis Igual tal vez Las Tagas No las he notado tan bien A ver, están un dupe Nada más están un dupe Están humildes Pero bueno Es algo que Podéis tener nosotros Perfectamente Entonces No sé No me ha disgustado La verdad Sinceramente Ha estado bastante Pero bastante bien Vaya pedazo de basura Esto, ¿eh? Vaya pedazo de basura Vaya pedazo de basura Este está bien Pero es morado Así que nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Podéis dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Dejadme en los comentarios Que os han parecido A mí la verdad Que me han parecido divertidos De jugar Sobre todo Y oye Pues hemos aprovechado Para probar la espada de viento Que sé que no es lo mejor Realmente Porque, a ver Por probar el combo de viento ¿No? No es lo mejor Porque por ejemplo Munshado y katana O wadaña O lanza Se potencian Porque la munshado Potencia el daño de oscuridad Y demás y tal Y la espada de viento No es tan así Aunque bueno Hace los rayitos estos alrededor Y tal Que no está mal Pero bueno Ya me entendéis ¿No? Así que nada Muchas gracias por apoyo cracks Pues dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós